Y el sol Y el sol Y el sol Todo lo que ha hecho por mí Pero yo no entendía No entendía que era eso que tenía que agradecerle Nunca entendí ¿Ustedes entendieron alguna vez? Entonces todos vamos a hacernos el ADN Todos Nosotros no nos vamos a hacer ningún ADN Lucero ¿Por qué doña Vicky quiere tanto a Miguelito? ¿Por qué le duele tanto cuando se separa de él? Lucero Tu hijo Es su nieto Solo una madre Maju Se supo la verdad Hoy te cuento Ever, Lucero, Felipe Y Marjorie Maju Estarán aquí con nosotros en Boca de Todos Claro, un capítulo importante Imagínate esa impotencia El sacrificio que tiene una madre cuidando al bebé Y de repente que te enteres que Te han quitado a tu hijo Que no es tu hijo Que los habían intercambiado Ya se supo la verdad Así me quería Maju Y una novela que también rompe todas las noches BBQ Todo por la fama ¿Con quién estás? Ale, por favor Claro que sí Majito La rompe La rompe en rating Es un éxito verdaderamente Y no saben a quién tengo a mi costado Para deleite de todos los caballeros Nada más y nada menos Sí, Rondón Yo sé que es un dama Que Marielena Vilche Bienvenido Bienvenida ¿Cómo estás Majito? ¿Cómo estás Marielena? Innombrable, ¿cómo estás? Uy, un saludo a toda mi gente Por favor, a todas mis amas de casa Qué lindo Oye, viendo la novela a veces A mí yo también quisiera regalar a mi hijo Marco Porque me hace caso Ay, ni digas eso, pobre Marco Bueno, ahorita se está portando un poquito mal Marquito Harta me tiene Maju Harta me tiene Pero no te preocupes Sabes lo que me encanta Su personaje es el chisme Porque definitivamente No solamente hoy va a estrenar El videoclip Mi querida Marielena Sino que ella en su programa de televisión La rompe con su chisme Infiltrados se llama Infiltrados Oye, sí, hasta de bruja la haces Lo que pasa es que hay que ganarse los frejoles Es más, ya hace rato Que le he echado lente acá a este set Yo no sé por qué O sea, una papa más al caldo Hacemos tres Por último las tres juntas Bueno, pero no solamente No solamente mi querida Marielena Vienes a contarnos de los chismes Ver tus mejores escenas Ver el videoclip Sino que nosotros también queremos saber Si tú tienes saoco Saoco Tienes sabor Tienes gracia Tienes movimiento Pero por supuesto Pues miren ese cuerpo Pregúntele cómo me han visto El fin de semana bailando Pero queremos que nos lo demuestres No aquí No aquí Ven para acá por favor Yo te cojo el micro Te presento al saocómetro Que ingrese al saocómetro Que se active el saocómetro Por favor Que se encienda Marielena bailando Vamos a ver ¿Tendrás saoco o no tendrás saoco? ¿Qué dicen ustedes? Sí, música señor director Tres, dos, uno ¡A buscar! ¡Eso! Mírala, mírala Que se mueve ¡Va, va! Mira cómo se mueve ¡Va, Marielena! Es una mamacita Toma, ahí A la latina Pero más ritmo Le falta el DJ Vamos a ver eso Pero mira la soba Ahí está Se activó el saocómetro ¡Ay, qué maravilloso! Pero yo creo Yo creo que falta Una música Un poco más fuerte Con un poco más de sabor DJ Una salsa Bueno, pero para que tenemos A Marielena disfrutando Acá en el saocómetro Los guerreros comprobaron Que ellos también Tienen saocómetro Veamos la siguiente nota Señor director ¡Qué rico! ¡Qué tengo yo! ¡Me lo gané yo! Eh, mami ¿Qué es el saocó en una? Esa es la pregunta La palabra es No de swing A de bailar algo latino ¿Y los guerreros ¿Tú crees que tengan swing? ¿Tengan saocó? Sí, claro Por supuesto Algunos sí Pero ¡Y los guerreros! ¡Fuego de ser fuerte! Oiga, señora Lee Oiga, papi ¿Un venezolano, chico? ¿Sabe qué es el saocó? Claro, vale ¿Cómo no voy a saber? Claro que me lo sé Es el movimiento Cuando mueves tu pelvis Con las caderas Y su pecho al mismo tiempo ¡Oh, demostración del saocó de brepe! ¡Chapa las maracas, viejito! ¡Me ya tienes un mao! ¡Me ya tienes un mao! Eso es lo que es saocó ¿Quién dice que la garota no tiene saocó? ¡Música maestro! ¡Tan, dan, dan! ¡Eh! ¡Mame! ¡Saocó es alta! ¡Guachita, te ganaste! ¡Un bailarín por excelencia! ¡El pato! Papi, ¿tú tienes así? ¿Saocó? Esa pregunta está de majo, chico Esa no se pregunta A ver si no agarra tu maraca Primero, izquierda, vamos Un poco de huevo bancó A la izquierda A la derecha Eso es Ahora un básico Un básico Adelante Atrás Pero un poco de hombro Un poco de sabor Un poco de sabor Una maraquea Una maraquea brava ¡Ah, no! ¡De buena! Eso, toma, mientras Castilla, push ¡Fuego, Patricio! ¡Quieres sentir fuego! ¡Saocó, saocó! ¿Qué es eso? ¿Qué saocó, viejito? No sé, Pabin, voy a caer Me salió de barrio, causa, de verdad Yo solamente me acuerdo de saocó Así cuando, cuando íbamos la discapacidad ¡Saocó, mami, saocó! ¡Mami, saocó! ¡No, pechino, era! ¡Saocó, mami, saocó! La gata está pidiéndote ¡Saocó, mami, saocó! Por favor, Patricio, para él Demuéstranos tu saocó Otro que lo perdimos Mi hermano Papi, tú eres de barrio Tú tienes que tener saocó Está bien moda Todas las chicas tienen saocó Tengo saocó Tengo saocó Ahora, mami, mi barrio Su saocó De barrio y barrio Por favor La nera tiene tumbado Azúcar 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 Y no Para otro lado me sale mejor Azúcar Azúcar Papi, tú sabes qué es el saocó Esa palabra ya está muy sonada ¿Quién dio? Saocó Es una fruta ¿Te nunca has tomado? No, nunca Yogurt de saocó ¿Nunca has tomado? El saocó es Ay Rosángeles, pido Soy la maestra del saocó ¿Eso es tu verdadero saocó? No ¿Qué baile es ese? Espérate Campe, campe El vídeo es el Lucas Lo que tengo yo Me lo gané yo Facundo Oye, viejito ¿Qué es saocó, viejo? Saocó es como el coco No sé, es una fruta, ¿no? ¿Qué es saocó? Esa es una palabra que todo el mundo La llamaba Dame tango, dame tango ¡Tango! Vamos a darle tango, viejito Aparte estaba con un buen tango ¡Mi güey! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Eso! No, la que goza verdaderamente hoy Rondón Es Marilena No para Oye, no para No para, hija ¿Qué tal la energía? Yo te cuento, Marilena Tú sigue nomás Porque yo te cuento que Rondón No va a andar ni media canción ¿Qué va a andar? La verdad es que Mira, yo tengo saocó Tengo sabor Tengo tanto sabor Que no hay quien se come este lomo Mira ¡Tranquilidad! ¡Imagínate! Señor director Por favor, mi bolero preferido ¿Cuál es tu bolero? ¿Cuál es tu bolero? Porque eso es lo único que baila Déjame Marilena 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 Mi amor ¿Sí? No es que me deje llevar por tu fama mediática Y que tampoco sientas celos del argentino feo con el que sales en la telenovela Pero solo quiero que la gente sepa Cuánto profeso Y cuánto amor siento en el músculo cardíaco O sea, mi corazón Mira, discúlpame, mi querido señor de la hierba Pero la verdad es que tu floro de 1930 Es decir, Juan No me termina de llenar Entonces este piropo te va a gustar Este piropo te va a gustar Ahí va Ayer, mi amor, me tocó soñarte Ajá Ahora me toca pensarte Después de que te dé estas flores Me tocará agarrarte ¿Qué? No, no Oye, oye, oye A ver Me gusta, me gusta, me gusta Pero déjame decirte que primero Voy a Quiero ver una cosita que tengo ahí guardada Aparte de mi pasado sentimental Quiero ver un videíto que me han hecho que está buenazo A doña Marta ¿Qué pasó con doña Marta? Ah, pues Ahí está 100 hechos rondos Por picarón Vamos a ver, señor director A doña Marta Ha llegado don Ricardo ¿Qué pasa, don Ricardo? ¿Qué sucede? Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú Llevas también sabor a mí Yo quiero decirte, Marta Que yo te tengo a ti fichada hace muchísimo tiempo Cuando eras Cuando querías ser artista Porque tú quisiste ser artista, ¿verdad, mi amor? Así es ¿No? Y esta foto que yo tengo guardada en mi baúl lo evidencia Ahí está Mírala, mira Para que veas que yo no miento Te amo Ahí está Mira, mira Ah ¡Qué guapa! Mira qué belleza Ese bucle Ese bucle que llevas ahí Esa, mira Esa pat... En mi época se llamaba patilla Con proyección a lo betibú ¿No es verdad? Mira esas piernas No tan antiguas No tan antiguas Fíjate tú Fíjate tú Fíjate, mi amor Esas piernas patilargas ¿Ah? Esas curvas Esa cintura Esa minifalda En ese momento Yo sentía Que mi amor Yo lo único que te puedo decir Es que no creas en su palabra Nunca más Nunca Estás gileando con otra mujer Y vienes con... Encima, señores, por favor Déjenme... Por favor, ¿dónde está la cámara? Mira la porquería que me ha traído este roto Me trae flor falsa con tiqueta Ah, qué vergüenza Con tiqueta todavía Qué vergüenza No es con una Mariela, no es con una Son varias No Así Cada programa así gilea Así igualito Bueno Pero a Marielena no le importa De verdad que ella ya tiene bastantes galanes ¿Ah, sí? Están detrás de ella Y además está feliz Porque tiene un auto nuevo Cero kilómetros No, es una bro Lo comparte con su familia Así es, con Doña Carmela Con Viviana Con Marco Sabrá manejar bien, me pregunto yo Pero vamos a ver esta escena de BBQ Todo por la fama A ver ¡Ay, un carro de igualado! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, un carro! Cuidado Está bien, está bien Cuidado ¡Ay, ay! Perdón, es que prende, prende, prende ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué emoción! No, 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 no No prende, prende, prende lo que es necesario No, no, no Ah, ya, pero sí ¡Ay, ya, prende! ¡Ay, ay, ay! Marielena, por Dios ¡Mira, mira, mira! ¡Sin mano! ¡Ay, no, 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 no! ¡No tienes que ver un infarto! ¡Oh, no! ¡Por Dios! Un carro, un carro a la izquierda ¡Ay, Dios mío! Señora Carmela ¿No quiere intentar usted mejor? ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Avanza! ¡Esto parece magia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un besito, mi amor ¡Esto es precioso! ¡Cuidado! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Y que se me te pueda! ¡Esa vincha le queda! ¡Qué lindo le queda a la vincha! ¡Qué bien cariñita! Pero la malogró cuando le dio a su hija No, para que maneje ¡Obviamente! Imagínate lo que pasó con el pobre Johnny ¡Muy mal! Pero bien ¿Cómo se hace? Eso no sabe ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a traer a la abuela Caramela Para que gilé contigo Tu porquería de flora No, llévate esa porquería Ya regresa la de flora Rondón, ya no molestes Mejor, ¿sabes qué? Vamos a ver el estreno, señores El videoclip Día de estreno Mi amor, mi novia Lanza Subi Lánzalo, mi amor Lo que se bailará todo el verano Con mucho cariño Para todos ustedes ¡Dos vecinos no sufren carteras! Sola En miles de trabajos Así se cola Me he construido desde abajo No necesito tu querer ¡Ay! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! En mi familia yo paro la olla ¡Ay! Nadie me regala ni un centavo No necesito tu querer No te arrimes No te cuelgues como una cartera Con orgullo soy madre soltera No necesito de tu querer No te arrimes No te arrimes No te cuelgues como una cartera Con orgullo soy madre soltera No necesito de tu querer No necesito tu querer ¡Hermosa! ¡Estreno mundial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Del 2017! ¡Y de aquí al Festival de Viña del Mar Y a los Grammy Latinos ¡Eso! ¡Eso! ¡Por mis hijos hasta mato No necesito de tu querer No necesito de tu querer Arrimado Si tú no haces las compras del mercado Y tu ropa al lavado No necesito tu querer Solita me construyo Solita me mantengo No te arrimes No te cuelgues como una cartera Con orgullo soy madre soltera No necesito de tu querer No te arrimes No te cuelgues como una cartera Con orgullo soy madre soltera No necesito de tu querer ¡Ahí está! Para todos los hombres carteras ¡Que se cuelgan! ¡Ay, carteras! ¡Cuántas hay! ¡Vamos para adelante! ¡Eso! ¡Ahí! ¡El patito! ¡Rico! Mira lo que te has perdido Desgraciado Te me has colgado Arrimado Y ya te pesas pesado ¿Dónde están los hombres carteras? ¡Rica! ¡Qué feo ese carterino! ¡Para todas las mujeres trabajadoras del Perú Que nos rompemos el lomo! ¡Los Pilches! ¡Qué lindo! ¡Felicitación espectacular hijita! ¡Qué lindo! ¡De verdad! ¡Chao Gravis! ¡Qué buen pique! ¡El nuevo hit del verano! ¡Ya lo saben! ¡Es el verdadero tema! ¡Es el verdadero tema! ¡Esto empieza a sonar ahorita en todas las discotecas del sur! ¡Oye! ¡Y qué lindo me ha salido la voz! ¡Te juro que es increíble! ¡Y el bailecito también! ¡Qué afinación! ¡Qué estilo! ¡Qué melodía! ¡Qué compacto! No te dejes levantar en ningún momento por este chiquillo Porque toda la chica del Guadalupe cuando salía del Rosa Santa María Ahí paraba En el cine central En el cine central Pero ahora, aparte de eso ¿Cuánto estás cobrando por tus presentaciones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto estás cobrando por tus presentaciones? Sol 50 ¿Cuánto estás cobrando por tus presentaciones? Eres una dama por tus presentaciones ¿Cuánto estás facturando? Bueno, esto recién se está lanzando Ha sido una exclusiva Majito de la Trayotilla de Tío Y la verdad es que recién lo estamos lanzando Con la música así bien chévere Para que la bailes el fin de semana Y para todas las mujeres que nos rompen Saca tu brazo mantenido hombre colgado Oye, despégate, despégate que te voy a pellizcar Por las puras no botaba tu loro, ¿sí o no? Oye, ¿es verdad o es mentira? Que la Giovanna San Miguel ¿Quién? ¿Va a estar en BBQ? ¿Qué? Cuéntalo ahorita ¿De verdad? Tú lo sabes, Marielena Todo lo sabes Giovanna San Miguel en BBQ Si ella entra, te quita el show Te lo aseguro que querés Yo no lo creo Yo no lo creo, Marielena Yo tampoco lo creo Así es, como no le das bola Entonces así te quieres abotear Chicos, chicos Y si vemos que dicen las noticias Vamos a verlo Vamos a verlo No puede ser barrada Yo no lo creo, ¿ah? Con una gran sonrisa Giovanna San Miguel nos recibe en el Teatro Pirandelo Para hablar de la sexta temporada de Toc Toc Y nos confirma que se encuentra en conversaciones Para participar de la tercera entrega de Ben Baila Quinceañera Giovanna regresa a la ficción después de 14 años ¿Qué? La época de... De carita de atún Carita de atún ¿Creeerlo? Qué buena Sí, también ahí voy a estar con el andador Pero va a estar debajo de la falda, ¿no? Para que no se note Exactamente Como ahorita He recibido propuestas de regresar a ficción Me he reunido con Miguel Y bueno, estamos en conversaciones Y como siempre mi intención a veces es continuar actuando Estar en una ficción divertida Donde se arma un personaje bonito Es algo que me interesa Y vamos viendo ¿Te ha hablado del personaje? ¿Qué personaje tendrías? Qué gracioso eres ¿Cómo vas picoteando? Un poquito ¿Ves? No, todavía no Estamos en conversaciones Así como lo dijo Mariana Y ya Cuando haya algo ya concreto Pues eso se va a contar, ¿no? La actriz unirá a sus amigos de toda la vida Wendy Ramos y Carlos Carlin Para esta nueva temporada de la comedia Toc Toc En la que también participan Bruno Ascenso, Melania Urbina y Ricardo Velázquez De verdad es un fenómeno Toc Toc Es un boom para nosotros Es este absolutamente sorprendente Que la gente siga viniendo Apenas se empiece esa temporada La sexta temporada Inmediatamente se cumplen las 300 funciones Es una obra No solamente exitosa Por el público que ha venido Sino porque se proyecta Como que podamos Increíblemente extenderla más 23 de... Bueno, si esto es cierto Por el amor de Dios Todos te damos la bienvenida, Johanna Yo soy fan de Johanna Pero desde la época de Carmín Yo recién tenía 4 años Y te lo juro Johanna Yo no había nacido Si tú estás en verdad En esta ficción Después de más de 14 años Y me estás viendo en este momento Porque tú y yo somos amigos O si estás en San Bartolo Porque sé que paras por allá Te deseamos lo mejor, mi amor ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! ¡Mira la cara de Mariana! Mariana, bien pensado Mariana, bien pensado Para mí que ella firmó el contrato La única que no está feliz Es mi Marielena ¿Por qué? Le van a quitar el show Le van a quitar la película ¿Por qué eres así? Rondón todo Porque no te quiere dar bola ¿Qué sabe el burro de Alfajores? Bueno, yo creo que en todo caso Tu sueldo será menor ¿No? Porque de verdad Ahí está Uy, no Ya está en casa La parte sensible, Maju Hablando de Ben Baila Quinceañera BBQ, todo por la fama Habló Flavia Laos Ella estuvo en Brasil Claro La involucraron La vincularon con Paolo Guerrero Que había estado en su casa Que había salido con él Pero ella habló, claro Sobre esta situación ¿Qué pasó? Se ha especulado muchísimo, Flavia De tu viaje a Brasil Se ha dicho Que ya hasta incluso Tienes una relación Con Paolo Guerrero Sí, que es totalmente falso Y hoy vengo a desmentirlo ¿Cómo así viajaste a Brasil? Bueno, viajé a Brasil Porque necesito darme Un poquito de aire En el país Entonces fui con el mejor amigo Mía que justo se regresaba a Argentina Y yo tengo un amigo Que es el chino Taki Que vivía allá Entonces el chino me dijo Ya, si tú vienes a Brasil Yo vivo por Barra Entonces de repente Te puedo llevar a conocer Algunos lugares Te puedo llevar al carnaval Que justo es época de carnaval Y bueno, eso fue lo que pasó Llegué a Barra Con mis medios Nadie te pagó el pasaje Nadie me pagó nada Ni el pasaje Ni el hotel Eso es totalmente mentira Lo que sí fue el carnaval con ellos Y fue como ver algunas veces Con el chino también ¿Hay alguna prueba así? La camiseta Claro, es que hay camarotes en el carnaval Y cada camarote Más o menos es de 500 personas Y todos tenemos que tener el mismo polo Entonces el chino Creo que vive con Pablo Los da son amigos Y todos hemos ido En un grupo grande Al carnaval Pero nos hemos juntado Con muchas personas ¿Qué te han dicho? ¿Es soltero? ¿Es soltero? ¿Sigue con Alondo? ¿Tú sabes algo de esa situación? Yo creo que estoy soltero, ¿no? Estoy soltero, pero... ¿Y tú también? Yo también estoy soltera Pero en verdad no estoy en plan De conocer a nadie No quiero venir a una relación No quiero que me vinculen con nadie Estoy soltera Y quiero enfocarme en mí Y en verdad sí voy Es en plan de amigos, nada más ¿Tú has colgado una foto? Bien sexy Una de tus fotos hot Que estás colgando últimamente Flavia Lau En un sauna Ese sauna es de Paolo Guerrero Mira, la verdad es que Ni siquiera he entrado a esa casa Como para ver si tiene un sauna o no Es el sauna del hotel Es más, cualquiera Puede entrar al hotel Y ver que hay un sauna Y que es la misma pared Pero escúchame No te invitó a Paolo Guerrero a su casa A comer, a cenar Ah, pero hemos ido a comer Con el chino Eso sí, normal Y con Paolo también Paolo creo que estuvo una vez Y de ahí lo vi En el carnaval dos veces Tuve una entrevista con él Y lo vi medio tímido Es tímido No habla mucho No he tenido mucho cruce de palabras ¿Y te parece un chico guapo? Ahí nomás No, no me gustan los futbolistas No No ¿Te molesta que te vinculen Con Paolo Guerrero O no te molesta? Bueno, el que no la dé No la teme Pero sí me molesta un poco Porque de hecho Yo no soy así, ¿no? Tú eres amiga de Alondra ¿Conoces a Alondra? Conozco a Alondra La he saludado En verdad no quiero tener nada con ella, ¿no? O sea, de hecho no quiero Tener ningún roche Ni nada Se desliza el rumor Se desliza el rumor que Podrían salir más imágenes No No Ay, que saquen todos los que quieran No hay nada No hay nada No tienen ni siquiera prueba ¿Y qué es lo que más te ha molestado Que digan sobre este tema? Lo que más te ha molestado Es que digan Que el chinota que me ha llevado Ella para Paolo Que estoy en una relación con Paolo Y que he estado en la casa de Paolo En su sauna Cosas que no ha sido para nada así Y alguien que también se metió Y metió su cucharita en este tema Es tu ex, Flavia Sí Sí, me di cuenta Pero creo que fue un poco imparcial O sea, dijo como Ella tiene derecho a rehacer su vida Que es verdad Pero me parece que dejó abierto el tema Y no es así En verdad, yo no tengo ninguna relación con Paolo Oye, que clavo saca otro clavo Eso no sirve No piensas eso No, yo tengo mi luto Yo lo respeto Ah, sí Y quiere seguir soltera, Flavia Quiero seguir soltera Bueno, ella no tiene nada de qué temer Claro, salió de una relación con Emilio Jaime Ahora está soltera Y como Paolo también está soltero Los vincula porque se han visto Pero ella dice que nada Está claro para ella Bueno, nada que ver Mañana va a estar Flavia Laos aquí en el programa Aprovecharemos para preguntarle todo Pero qué curiosas son estas cosas, ¿no? Porque definitivamente La verdad Siempre cae por su propio peso Tarde o temprano Porque primero dijeron Flavia Laos Podría haber tenido algo Sí ha tenido algo Con Paolo Guerrero Exacto Como esa verdad se desinfla, Carlota Ahora, no es cierto Para seguir vendiendo humo Para no decir Ah, nos equivocamos Sí Con la noticia Ahora vamos a tratar de vincularla Con otra persona En este caso Con Omar Masch Es un empresario de casino Y cuando se caiga esa noticia Buscarán con quién involucrar Otro más Siempre Siempre tratando de ser tendenciosos Cuando no hay una prueba Y lo peor de todo ¿Los artistas de dónde son? De aquí De América Todos son de aquí Que no hablan de sus artistas Y todas esas preguntas Que quieren saber Se las preguntaremos a Flavia El día de mañana Que estará aquí con nosotros en vivo Pero nos vamos al distrito de San Miguel ¿Para qué? ¿Para qué? Tapia nos dice que está embarazada Sí o no Sí Para felicitarla Adelante Génesis Buenas tardes No Hola Bajito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Génesis Tenemos mucho de qué hablar Pero primero tenemos un video Para presentar sobre ti ¿De qué se trata? ¿Te dejan o no ser feliz? Génesis ¿Qué dice este video? ¿A quién no la deja ser feliz? ¿A quién le queda duda Que el nombre de Génesis Tapia Siempre está en el ojo de la tormenta Ya que luego de dos embarazos Bastante complicados Con sus primeros retoños Tiene que soportar por estos días El asedio y las infundadas especulaciones Sobre una supuesta separación De su esposo Quique Márquez A cuatro meses de iniciado Su último proceso de gestación Sin embargo Tales aseveraciones Hechas por la ex De su flamante esposo Llamada Bettina Gallo Pese a que no han logrado Quebrar su relación de pareja Acompañan decididamente A este nuevo embarazo De la ex chica reality Pobre chita Otra vez Se repite la angustia Es así que con el ánimo De poner paños fríos A este asunto El esposo de Génesis Se valió de las redes sociales Para asegurar que ellos Viven un momento espectacular En su matrimonio Quiero desmentir completamente Lo que dijo la madre de mis hijos Quiero dejar claro Que yo sigo con mi esposa Y el tiempo que estoy en Tarapoto Es por mis hijos Quiero terminar Con estas especulaciones falsas Para que ella pueda llevar Un embarazo saludable Por favor Dejen de molestar Con el mismo tema Como ven Este recurso De salir a revelar Aspectos íntimos Debe haber sido Tan tranquilizador Como agobiante Para Génesis Que hay que tener Que salir a aclarar Algo así Cuando creía Que al fin Vivía un embarazo Libre de preocupaciones Se presenta Esta cruda realidad Pero como ven Así se están dando las cosas Por lo que esperamos Tenga fortaleza Y siga para adelante Bueno, no creen En tu relación Para ellos No es un amor real No es un amor de pareja No te dejan ser feliz Génesis En realidad yo No vivo atormentada De absolutamente nada Yo justo grabé Para tu programa Un video con mi esposo No sé si lo vayan a sacar Pero Yo lo único Que quiero decir Es que yo no puedo Ser responsable De lo que las personas dicen Porque yo no me casé Con las personas Yo me casé Con una persona Y mientras los dos Como esposos Aclaremos La situación Pues eso es más Que suficiente Pero también es cierto Me parece perfecto Que tú tengas Tu propia vida Y estés bañada En aceite Porque una cosa Es hablar Y preguntar a la cara A la protagonista Y otras son titulares Por ejemplo Como los que Como los que vamos a mostrar Y que afectan Y voluntariamente A la tranquilidad De tu familia Comentarios tendenciosos ¿No? Esposo de Génesis Tapia La abandonó Por regresar Con su ex pública O el diario popular O el diario ojo Génesis Tapia Esposo la deja en Lima Y se va a provincia Con la madre de sus hijos Otro titular Esposo de Génesis Tapia Fue acusado De abandonarla Y rompe su silencio Este ¿Cuál es el momento? ¿Realmente es tan crítico Como lo publican Los medios O lo emiten Otros programas De televisión De manera tendenciosa? Yo ya estoy acostumbrada A veces La boca es muy ligera Al igual que las palabras Como lo vuelvo a reiterar Yo Tanto Siempre se me han acusado De que yo he intervenido Mucho en la paternidad De mi esposo Y la verdad Es que él tiene dos hijos Al igual que yo Por lo cual El familiarizar Yo Con el padre de mi hijo O él Con la madre de sus hijos Es totalmente normal Nosotros tenemos Una relación Muy madura Entonces El que nosotros Hablemos O salgamos Con los padres De nuestros hijos Es básicamente Porque son padres De nuestros hijos Pero Hay una gran diferencia Entre ser esposa Y ser la madre De los hijos Yo creo que acá Las situaciones Están claras Y aquí yo soy la esposa Y él también Tiene una obligación Como padre En el cual yo no tengo Por qué meterme Génesis Hasta ahí está bien Todo está claro Pero lo que yo te preguntaba Es cómo o por qué Explotó esta noticia En la prensa A base de qué Salió todo esto Porque la madre De los hijos De mi esposo Salió al lado Unas declaraciones Es por eso Que mi esposo Se ve obligado A aclarar el tema Y al día siguiente La vuelven a llamar Y ella Sencillamente dice De que ella No se quiere meter Y esto ha alterado De alguna manera La felicidad O estabilidad En tu matrimonio Los dos siguen firmes Mira Yo sigo con mi esposo Como te digo Yo he grabado una nota Para tu programa Con él No sé si vaya a salir Ahora va a salir Pero De todas maneras Pero en sí Yo quiero aclarar algo Yo ahorita Estoy llevando Un embarazo delicado Por cómo ¿Embarazo? Yo lo digo Lo confirma Señoras y señores En boca de todos Así es Lo estoy confirmando Que Génesis Tapia Está embarazada Lo está confirmando Y exclusiva Aquí, aquí, aquí Lo he dicho ¿Cuántas semanas Tienes Génesis? Sí, déjame finalizar Con este tema Entonces, yo no sé Si las personas vayan a respetar Mi situación ahora El embarazo que estoy llevando Pero yo sí sé Que la madre De los hijos de mi esposo Está con un tema De salud complicado Por el cual Yo no quiero Discrepar De ninguna manera Con ella Por dos motivos Muy importantes Porque ella Porque ella merece La tranquilidad En estos momentos Y porque ambos hijos Tanto los de ella Como los míos Están cursando el colegio Entonces, no quiero exponerlos De ninguna manera Alguna confrontación De acuerdo Pero ahora Danos Danos esta Tienes toda la razón Y todos tenemos que estar tranquilos Todos merecen vivir en paz Y felices Pero esta noticia Que acabas de soltar Involuntariamente Es linda Es precioso Porque en este programa Nos encanta dar muy buenas noticias Obviamente Por favor Comparte la felicidad Dilo, dilo Ginda ¿Cuántas semanas Tiene Génesis Tapia? No, ya estoy en cuatro meses ¿Cuatro meses? Es cierto Yo he visto ¿Cuántas Génesis? Yo tengo que confesar Que yo he visto Una foto De una ecografía tuya En el Facebook Qué chismosa Qué chismosa Y el sexo ¿Cuál es el sexo? El mío indefinido Nos han dicho Que puede ser mujer Pero tenemos que confirmarlo todavía Pero a tu mamá Carlota Tienes que contarle Pesijita A la mamá Carlota Mamá Carlota Tú me vas a ayudar ahí Con unos trucos Porque tú eres Especialista en esos temas En todo caso A raíz de esos comentarios Malintencionados Que hablan de que la relación Se ha roto Eso no es así Ellos continúan como una familia Ahora más que nunca Porque es una primicia Ahora que tenemos Y que sabemos Que realmente estás embarazada El chino los acompañó Estuvieron con ustedes Para ver qué hacen En la familia Génesis De Génesis Adelante La gran noticia llegó Génesis Tapia Volverá a ser mamá Sí Como lo dijimos Cuando se juntan dos Salen tres Y es que luego De cuatro meses De matrimonio Con el productor Quique Márquez La flamante mamacita Hoy espera Con mucha alegría La llegada De su tercer bebé La familia crece Sí, crece De por sí ya teníamos Una familia grande Pero ahora viene El sello del matrimonio Pues, ¿no? ¿Jobrecita, mujercita? Dicen que puede ser mujer Pero todavía no está confirmado Estamos Este Muy felices Y a esperar Este Con ansias El día que nazca La visita De la cigüeña A la vida De Génesis Es todo un milagro Del cielo Ya que ella Tiempo atrás Había cerrado La posibilidad De volver a ser mami Entonces Cuando yo me enteré Pues, sorprendida Porque supuestamente Yo no podía Y cuando Se lo dije a él Que el justo Fue en Navidad ¿No? Apachurró a mi mamá Y le dijo Que iba a ser papá Entonces él lo tomó De la mejor manera Quique Algo tímido Con las cámaras Es indiscutiblemente El futuro papá Más emocionado Y a la vez El más consentidor Eh, bueno Este Ayer Fuimos a cenar Le gusta mucho Este Comer sano Fuimos a comer sano Porque se siente tranquila También Porque últimamente No estaba queriendo comer Así que Trato de De hacerle De hacerle Sus gustos En el tema de la comida ¿No? A toda esta felicidad Génesis También habla Claro y fuerte Sobre terceros Que estarían perturbando Su tranquilidad Familiar No voy a discrepar Con nadie Se han dicho Muchas cosas Han salido Cosas como que Me dejaron Me abandonaron Cosas que Obviamente A cualquier mujer En mi estado Lastima Y yo ya no quiero Cosas que complique Que complique mi embarazo Si ustedes Si la prensa O algunos medios No me quieren Respetar a mi Como mujer Al menos Respeten A la vida Que yo estoy Protegiendo Con unas palabras Muy claras Génesis Están viviendo Están viviendo Feliz Y lo peor que puedes hacer Es envenenarte De malos comentarios Ahora Quique Trabaja en la foto En realidad Majito De verdad Si yo estoy Aprovechando Las ventanas Que ustedes me dan Ante todo Quiero agradecerlo Pero lo he decidido Declarar aquí Porque para mi Es sano Para mi Es saludable Estar en un sitio Donde yo me siento Cómoda Donde siempre Me he sentido cómoda Lo que si Quiero decirles Yo he decidido Salir un momento De televisión Respirar Tomar aire Cuidar como prioridad A mi familia A mi bebé Porque necesito Toda esa tranquilidad Necesito Renovarme Cambiar Muchos aspectos Emocionales Que son importantes Para mi Hija mía Cuéntame madre Se viene una nueva Sobrina O sobrino Quien lo sabe Pero ya me cuentas El Quique ya está chambeando Ya, ya, ya Ahora sí Está chambeando No, Quique, Quique Pues ya tiene que trabajar Quique siempre ha trabajado Por eso es que yo me he quedado Con las tiendas Él sigue con sus eventos Como ya sabes Mami ¿Cuándo me vas a visitar? Pues tus lines Ya te están esperando No, no Tú tranquila Que yo voy a la casa Para ver a las sobrinas Pero ¿Dónde está el Quique En Tarapoto En otro país En otra provincia? Saliendo de acá Lo voy a recoger El fin de semana Estuve en Jaén Con unos eventos Oye Génesis Pero escúchame Acabo Aquí hay algo Que no me queda claro Y lo hemos escuchado Cuéntame Rondón ¿Te vas a retirar De la televisión Por tu embarazo? No ¿Cuánto tiempo? No, me voy de la televisión Por un tiempo Porque estoy pasando Una etapa muy linda Mi madre viene de Europa Después de seis años Y voy a realizar Un pequeño viaje con ella Estoy fortaleciéndome Mucho espiritualmente Y la verdad Es que hay muchas cosas Dentro de mí Que debo renovar Yo estoy harta Yo estoy harta de los escándalos Estoy harta de los entredichos Yo quiero que mi familia Esté saludable Y construir algo saludable Para mis hijos Y es por ello Que prefiero descansar Un tiempo A ver Génesis Pero dentro de todo A pesar de lo malo Que puede haber pasado Y de los malos comentarios Vienen cosas buenas para ti Estás embarazada Que es una bendición Hermosas, mami Viene tu mami además Estoy en un embarazo complicado Sí Pero estoy muy confiada En Dios Estoy muy confiada En que Él va a sacar Las circunstancias positivas De todo esto Yo igual sigo trabajando Ustedes saben Que en el zapatón En las 50, 30 años Tengo mis tiendas de vestiditos Sigo con los jeans de virus Y quiero abocarme a eso Pero además Qué linda la noticia Que nos das De que viene tu mami Porque me imagino Que en estos momentos No hay nada mejor Que tener a tu mamá al costado Y además Ha estado lejos mucho tiempo De otro abuelito ¿Qué significa para ti? No la veo hace 6 años 6 años No veo a mis hermanas Todas no están en Perú Están allá Y tú no sabes Es como que Es que necesito tanto Un abrazo de ella Necesito tanto de ella Necesito abrazarla Y descansar en ella Todas las cosas Que tengo aquí dentro Yo la amo Ella viene el martes Y Dios me está bendiciendo Porque después de 6 años Yo la vuelvo a ver Así que estoy Más que feliz Génesis Génesis Cuando veo Y te veo Te veo derramar Esas lágrimas Y recuerdo Claramente Porque aquí hemos sido testigos Aquí hemos hecho Encuentros muy emotivos Y tan lindos Con tu abuelito Roberto Sí Que te ha criado Que te ha endeudado Que dejó la policía Por estar a tu lado Que te llevaba A comer en el kiosco Y te llevaba tu cevichito Y te llevaba tus jugos Y demás Génesis Hay momentos Tan mágicos Y tan especiales En tu vida No solo por el lado De tu abuelo Sino también por el lado De tu mami Que ahora llega Ahora que tu mami Va a llegar Y te va a ver embarazada ¿Qué es lo primero Que piensas decirle Génesis? Sí En realidad Ella está muy emocionada Porque no conoce A mis hijos Mira Ella los quiere abrazar Ella también No conoce a Kike Ahora lo va a conocer Ya no voy a hacer tapia Ya no Me van a quitar los apellidos Voy a llevar Por fin Los apellidos De mi madre Entonces Se vienen muchas cosas nuevas Para mí Muchos cambios Génesis Yo siento que este tiempo Yo lo necesito para mí Yo lo necesito para mis hijos Para mi esposo Para mi familia Es cierto Génesis Eso es lo que tenemos Lo que tienes que hacer Pensar en tus hijos En los hijos de tu esposo Y llevar una buena relación En tu entorno Especialmente con Con la madre de los hijos De Kike Sí Eso majito Sobre todo Yo Es lo que quiero pedir No me busquen más Yo sé que yo Tengo una imagen A veces Con muchos problemas Por tu carácter También Génesis Por un carácter Que en este tiempo Que me voy a tomar Es que quiero Quiero cambiarlo Quiero fortalecerlo De manera positiva Eso nos gusta escuchar Y queremos despedirnos Con esta imagen Por favor Ponte de pie Ponte de pie Génesis Tengo un poquito Un poquito de esa barriguita Estamos hablando Y estamos hablando Del amor Y es que este fin de semana Todos nos quedamos Mirando el reventonazo De la chola Por lo que dijo Michelle Y por lo que dijo También Kevin Blow ¿Está o no enamorado Kevin Blow? ¿Qué pasó? Cuéntalo ¿Qué dijo la noticia? Kevin Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Soyfer y él Inician una relación Pese a que hoy Son inseparables Michelle dice Que sí siente algo Por ti Kevin Me lo dijo aquí Y lo dijo en cámaras ¿Te dijo eso? Sí Michelle dijo ¿Tú pides el video? Sí Ya ahora no sé Si existiera una posibilidad ¿Pero existía? Existía De mi parte sí No sé si de su parte Uf Creo que sí también ¿Por qué? Porque Es como te digo Es una mujer elegante Trabajadora Es buena Muy buena Es linda Me molesta Yo no tengo dudas Yo no tengo dudas De ellas como persona Si por ahí Tendría algo de dudas Sería con el tema mediático Sobre la opinión De Eric Sabater Quien cree que Kevin Y Mitch Ya son pareja El dominicano Precisó ¿Tú crees que Michelle Soyfer Está con Kevin Blow? En este momento Sí Y no se lo he dicho a nadie Y es lo que da Entender ella Una vez yo vine al programa Y Te comenté algo De cómo yo me sentía Más o menos Y tú me aconsejaste Me dijiste Que esto no era un tema En contra mía Y yo creo que A la mayoría de la gente Que han hablado de este tema Es porque quieren sacar provecho Porque los que estamos cerca Saben de que no es así Que él diga hoy Que él siente De que si yo tengo una relación Es su punto de vista Y lo respeto Michelle dice que no Todavía que no Yo digo que no Quienes somos los protagonistas Finalmente la leona Llegó al set de la chola Y sorprendió a Kevin Mientras cantaba Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima Del cielo Donde existe un silencio Total Ambos se prometieron Lealtad Sinceridad Respeto Y no descartaron Ser pareja En un futuro Muy cercano ¿Qué le prometes a Michelle? Bueno Le diría que Tú sabes que tiene A mí por completo Tienes mi lealtad Que creo que es para ti Importante eso Mi sinceridad Que creo que a veces Hasta me paso de sincero Y Un eterno amigo Muchísimas gracias Independientemente De que pasara mañana No sé si relación No sé si pareja No sé que va a pasar Pero creo que todo el mundo Necesita tener Aunque sea una pareja Un amigo ¿Tú qué le prometes a él? Bueno Lo que él dice es cierto Yo sé que tengo Tu amistad Tu lealtad De repente Muchas personas Que me quieren mucho Dudan de eso Porque tanta gente Que me ha hecho daño Se ha acercado a mí Con otra intención Entonces cuesta ya un poco Creer en eso Más que nada Las personas Que me quieren muchísimo Y yo Bueno Te elegí Como amigo Te elegí como persona Que esté Siendo parte De mi vida ahora Porque Confío mucho en ti Así Yo no sé Qué va a pasar mañana De repente Si estemos juntos O de repente No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Tú sabes dónde Buscarme Ya Te voy a decir una cosa Ya Hijito Vas a tener que poner tu línea 0800 Porque ahora resulta que eres la voz La voz amiga eres tú Es la voz amiga Este culebrón Está más Pero recontra largo Sí Ya Me hace acorralas Simplemente María Simplemente María Ya en los 70 Ya cuándo Les hemos preguntado ¿No? Les hemos preguntado Tantas veces Y ahora ya Como que estás ¿No? Confesándote De que sí sientes un poquito Más por Michelle Pero ¿Cuánto te falta Para decir Sí Sí Quiero estar con ella Sí estoy en una relación Bueno Yo creo que han pasado ya De que cada quien está En su soltería Más de seis o siete meses O sea Y es una persona A la que frecuento Casi todos los días Sí pues Andamos siempre juntos Y bueno Siempre he sido sincero Nunca descarto la posibilidad Porque no quiero decir Que no hay mañana que sí Y quedar mal Escúchame Pero ¿Por qué tanto rato juntos? Yo no entiendo Ya van al programa juntos Calmerzan juntos Caminan juntos Desayunan juntos Tú siempre estás acá además Ya tienes un camerín creo Ya tienes un camerín al lado de Michelle O eres demasiado lenteja O ella es muy difícil O nos están metiendo letra a todos Aquí hace rato están Nos están paseando Aclaras el tema por favor Yo voy por el que nos están paseando Ahí yo voto por eso Yo también Yo también Yo voy por el lado en el que realmente Ella y yo Lo que vivimos como amistad No es para la gente ni siquiera O sea ¿No ha habido beso todavía? ¿No la ha besado? Ahí está pues Esa es la primicia señora Ahí está Te vuelvo a preguntar Cuando están juntos ¿Has besado? No claro Si me llevara mal con ella No hubiera O sea Me llevo perfectamente con ella Ya pero no me dices la pregunta Ya sé Digamos una cosa así De repente No están No tienen una relación formal Pero tampoco amigos Solamente amigos Y nada más No son Deben estar saliendo O sea Empezando algo Viendo si Si eso en lo que están tratando Llega a funcionar o no Pero solamente amigos Nada más que amigos Bueno No son pues Kevin Ya tampoco Tampoco Tengo tiempo aquí en Perú Y entiendo que la palabra salir Abarca muchas cosas Bueno en mi país Salir Puedo salir con ella al cine Puedo ir a comer Puedo ir por ejemplo Ayer estuvimos en el Una Guaná En un evento Y al día siguiente Nos quedamos al Cuatrimoto Y cosas así Ya entonces mi pregunta concreta Y puntual rapidito nomás ¿Has besado o no has besado A Michelle Soifer? Si que como Repito la pregunta Ya ahí no escuchas Ahí te falla el oído ¿Has dado beso en la boca O no a Michelle Soifer? Este Kevin Con toda honestidad Todavía no Ay no Ya está Ya No te acabamos de tener Bueno Kevin Me soplé todo el programa De La Chola Y mientras Kevin Sigue pensando Qué responder Estuvo muy interesante El programa de La Chola Y lo que me gustó muchísimo Fue escuchar La verdad De Silvana La expareja De Ignacio Baladán Vamos a compartir Y recordar Esos momentos En el programa De La Chola Silvana Nunja Estuvo en el estudio De Reventón Para contar Todos los pormenores Del término De su relación Con Ignacio Baladán Quiero recibir Con mucho cariño Y respeto A Silvana Nunja Adelante Estás muy linda Por favor La expareja De Baladán Comentó que fueron Las cámaras De otro canal Quienes la avisaron De la presencia De Alejandra Baigorria En el departamento De Baladán Y cuando a mí Me avisaron Que él estaba Con Alejandra En el departamento Pensé que ¿Quién te avisamos? Los camarógrafos Del otro canal ¿Qué te dijo adentro? Le pregunté Que si es verdad Que alguien estuvo acá Porque me avisaron Me dijo que es mentira Que no había nadie Luego de difundirse Unos audios Donde dejaba entrever Que Ignacio La agredía Lo negó Por completo Ignacio Baladán ¿Te golpeó? No Definitivamente no Y esa es la principal razón Por la cual estoy aquí Estamos en el mes de la mujer Cada vez hay más feminicidios Cada vez hay mujeres Que terminan muertas Por guardar silencio ¿Estás por tu propia voluntad? Sí ¿Alguien te ha pagado Para venir aquí? No Ignacio nunca te pegó Nunca me pegó ¿Cuánto tiempo de relación Tenían ustedes? Un año Eso sí La joven Quien vino desde Estados Unidos A convivir con el uruguayo Dijo estar muy dolida Por lo que le hizo el guerrero Ahora que te quiebra la voz ¿Qué es lo que te dejó Esta historia con Ignacio Baladán? ¿Qué te dejó a ti como mujer? En realidad Quedé muy triste Me duele todo lo que pasó Aseguró que Alejandra Baigorria No se portó bien Pues ella y Baladán Recién habían terminado Hace unos días Yo no la conozco No puedo decir Qué clase de persona es ella Porque no la conozco Pero por lo que pasó Sí Me parece que no actuó De buena manera Pero solamente Ella es la única Responsable de sus actos Esa fue la verdad de Silvana Y complicado para ella Porque ella no es una persona pública Nunca ha estado en los medios Y ahora Aparecer en un programa Para contar sobre la verdad De lo que pasó En esta relación Ha debido ser difícil Pero ya aclaró Lo que todos querían saber Lo que pasa Mi querida Manju y chicos Cuando hay una noticia Tendenciosa Nos verá que genera titulares Como los que vamos a ver A continuación Es necesario Y además Idóneo Que en el programa De La Chola Haya podido ser Clara, específica Y contar toda la verdad Silvana Sin presión alguna Porque Lo que ha pasado Entre ella Ignacio Alejandra Es un tema de ellos Y que definitivamente Uno puede comentar El tema público Pero de allí A personalizar A inducir A ser tendenciosos A generar titulares Como lo que estamos Viendo Llamarlo Y prácticamente Calificarlo De agresor Pegalón Maltratador ¿No es cierto? Eso Es una mentira Tremenda Inmensa Y dañina Porque sencillamente Ella está aclarando Públicamente Públicamente Y sin mayor presión ¿No es cierto? De que esto no es verdad De que esto no pasó Quiero tomarme Solamente Perdóname Kevin 30 segundos Para aclarar dos cosas A ver Yo entiendo Yo entiendo Que la competencia Por el rating Yo entiendo Que la competencia Por tener el liderazgo En sintonía De un programa U otro Nosotros vivimos En el día a día Peleándonos La sintonía Pero una cosa Es hacer televisión Con la verdad Con crítica Con opinión No es cierto Hasta molestarte Si quieres Y otra cosa Es mancillar Destruir Ser tendencioso Sepultar Lapidar Hacer pedazo La dignidad De las personas Yo hace algún tiempo Recuerdo que el año pasado La gerenta La nueva gerenta De estrategia Y contenidos De latina La señora Luciana Olivares No es verdad Que además Quiero destacar Porque me ha informado He leído Es una persona De una conducta Intachable Una profesional Respetable Una mujer Que ha trabajado Diecisiete años En una de las empresas Entidades bancarias Más trascendentes De nuestro país No solamente No solamente Hay que destacar Su alto nivel De profesionalismo Sino que Yo leí Varios artículos Cuando ella asume La gerencia De estrategias Y contenido En latina Y lo primero Que leí Fue lo siguiente Quiero hacer Y quiero revolucionar La industria De la televisión Decía Con nuevas ideas Nuevas fórmulas Resaltar El talento Nacional Y que los peruanos Presten mucha atención Lo subrayé Y que los peruanos Estén muy Orgullosos De su canal Yo ante eso No dudo De la capacidad Y no dudo De las muy buenas Intenciones Pero si Hay programas En donde se generan Comentarios Tendenciosos Violentos Agresivos Y que dañan La honra De las mujeres Y además Las llenan De insultos Hacen que las redes Sociales Se conviertan En un misil De ataque Hacia los personajes Públicos No es verdad Por ejemplo En el caso De Alejandra Valborra Tratar de Rotularla Titularla Y ponerla Y ponerla Como la Candy De Gamarra ¿No? La partidora De Gamarra Ese tipo De comentarios Señores En tiempos Donde hablamos De la no violencia Contra la mujer Con ese tipo De contenido Señores Es muy complicado Que se puede exportar Este tipo De mensajes Al exterior En la televisión Nacional Así que Yo quisiera Simplemente Llamar a la reflexión Porque entiendo De que hay Una misión Y lo ha dicho La señora Olivares Luciana Olivares Y ojalá Que no le Tiemblen la mano Para que haga Y ponga Coto De una vez Por todas Este tipo De mensajes Dañinos Y ofensivos Que puedan Generar Además Su propio Contenido Insisto El problema No está En la crítica El problema No está En que yo No esté De acuerdo En una acción U otra El problema Está en el insulto A falta De argumentos Señores Siempre Han de sobrar Los insultos Cuando no se Tiene recursos O cuando se Siembra Lo dijo Silvana No lo Señores Estoy hablando Con pruebas Yo quisiera Que pongan El video De lo que dice La señorita Silvana Cuando ella Expresa Y le dicen ¿Cómo te enteras Que estaba Ignacio Con Alejandra Begorra? Me llamaron Los del canal O sea Se genera Una coartada Para que ella No es cierto Vaya Al departamento De Ignacio Baladán Y tener La primísima Noticia Solo para filmar Sin pensar En el daño emocional Que se le puede generar A una dama Vamos a ver Porque no lo digo yo Señores Lo dijo Silvana En el programa De la chola En su testimonio Con la chola Chabucaísta Decidí venir aquí Porque En un principio Yo estaba confiando En el otro canal Ellos Me ayudaron A A descubrir La verdad Y Y luego Utilizaron Mis declaraciones Sin mi consentimiento Y eso No me gustó Para nada Estando más Fuera de contexto No fue lo que Yo declaré Yo Declaré Clara Y precisa Diciéndoles Que Él no me golpeó No sería capaz De golpearme Quiero que quede claro Que Que No todo lo que se dice Es verdad Me molesta mucho Que Que Tomen mis palabras Y mi consentimiento Y jueguen De una manera Y dejar Alguien Como un golpeador Cuando no es así Ella lo admite ¿No es cierto? Me Tomaron Mis declaraciones Sin su consentimiento Sin mi consentimiento Dice Silvana No solamente eso Dice además Ignacio No sería capaz Y no me ha golpeado Señores Si se portó bien Ignacio No se portó bien Eso es un tema Que yo no voy a opinar Porque aquí no tampoco Pretendo O sea Defender Lo indefendible Si es que ellos Que esté perfecto Ella llegue Se arme la bronca El hecho de llamar Y lo ha dicho La señorita Silvana El hecho de llamar Por teléfono Para que venga Y tener esas imágenes Grabadas Es una actitud tendenciosa Es una actitud ofensiva Es una actitud Que vulnera La privacidad Y la intimidad De las personas Por ejemplo Señores En el afán De querer vender humo En el afán De querer tener Sintonía Se dice Mario Hart Por ejemplo Ahorita están diciendo ¿No? Se casa Se va a casar hoy Con Corina Arriba de Meira ¿No? ¿Para qué? Para solucionar Sus problemas De migración Olegales Ni nosotros sabemos Cuál es la situación Porque para eso Habrá que investigar Pero habrá que preguntarle A Mario Hart El protagonista No es cierto Supuesto novio Que en este momento Debe estar haciendo Su edicto matrimonial En el diario oficial El peruano Para ver si es cierto o no Que esa noticia Es verdadera Mario Hart ¿Estás ahí? ¿Aló? ¿Está Mario Hart? Hola, ¿cómo estás? Querido Mario Están empezando a especular En otro medio De que tú estarías Tomando la decisión De casarte ya En este momento Por papel Y si solucionarle El tema migratorio A Corina Rebainella ¿Es verdad o mentira Mi querido Mario? Acláranos el tema No, eso es Eso es totalmente falso Corina está solucionando Sus temas De una manera Totalmente independiente Este Está todo encaminado Y por buen camino Y no Es totalmente falso Que nos hemos casado Que tenemos planes De casarnos Este No No es para nada cierto ¿Cómo así entonces Nace esta noticia? Sale a la luz esta noticia ¿Por qué crees? Lo que pasa es que Hace unos días Creo que el viernes O el sábado O comien Hicimos una otra Visión en vivo Con Corina En nuestras redes sociales Y a manera de broma Hicimos como que un comentario Pero después declaramos que se trataba únicamente de una broma Eso Obviamente también el otro canal Agarró lo que es Pero te parece tendencioso Eso fue como una nerda Para los del otro canal ¿Te parece tendencioso que se diga puntualmente? Y eso es lo que estamos hablando Mario Hart Se va a casar con Corina Rivadineira Para solucionar sus problemas ¿No es cierto? De migración o por papeles ¿Te parece tendencioso y ofensivo? Totalmente Y es algo A lo que Como bien decías en la nota Ellos están acostumbrados O mal acostumbrados A hacer para Para tratar de De llamar la atención Y de ganarse Algunos puntitos más ¿No? Sabemos lo desesperados que están Sabemos lo Lo complicado Que viene para ellos este año Bueno Mario Es verdad Y es la mala Opusión que tiene Te entiendo perfectamente Y queríamos escuchar tu versión Gracias por Por la comunicación Y estamos en contacto Mario A eso queríamos llegar Cuando me dirijo A la señora Luciana Olivares Que es la gerenta De estrategia Y contenidos De Latina Ok Seamos honestos Hay una pregunta Hay preguntas elementales En el periodismo Que es qué Quién Cómo Cuándo Y por qué Pasan las cosas O sea No sencillamente se trata De usar un rumor Usar un rumrum Usar una especulación Para de una u otra forma ¿No es cierto? Generar suspicacia Ser tendencioso Sumillar Maltratar Hay que pensar en la mujer Hay que pensar en la familia Hay que pensar en los terceros Hay que pensar en las redes sociales Que van a despedazar Y hay gente que siente Una especie de Morbo De orgasmo mental Cuando sencillamente Se lastima y se daña La honra De otras personas Solo porque son competencias Son de otro canal Solo porque son de otro canal Eso es lo que yo quisiera Mi querida Señora Olivares Con el absoluto respeto Y la admiración Que profeso Hace usted Yo quisiera Que por favor En alguna medida Usted tome en cuenta Esto que está sucediendo Porque tengo claro Que usted quiere hacer Una gran televisión Como lo queremos Hacer nosotros En nuestro canal Y así es Es una opinión personal La cual asumo Directamente Como periodista Eso es todo Mi querida Maju Hablando de producciones Nacionales Nos enlazamos Con el equipo El elenco De Solo una madre Ya está con nosotros Andrés Silva Andrea Luna Y Juan Carlos Rey de Castro Con nuestro reportero Fernando Buenas tardes Hola Maju ¿Cómo estás? Buenas tardes Así como lo acabas De mencionar Nos encontramos acá Con los protagonistas Pues esta novela Que tiene así En vilo A toda la teleudiencia De América Televisión Y de el Perú Acá bueno Como todos sabemos Como todos sabemos La trama Se desarrolla Más o menos así Claro El capítulo El capítulo Que una rabia Una rabia Andrea Enterarse De que no es tu hijo Que fueron intercambiados Así es Es muy fuerte Ha sido muy fuerte Para Lucero Para todos Para Felipe Para Ever Para Marjorie Saber la verdad Sobre todo porque Vicky tiene que pagar Por el crimen Que ha hecho Por supuesto Y quiero Quiero presentar la escena Recordar nuevamente Por favor La escena Donde Marjorie Descubre que el ADN Salió negativo Devastadora Realmente Adelante Impactante ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? El ADN salió negativo No soy el padre Arturito Tú Tú No es mi hijo Tu madre Estuvo en el parto Tu madre Estuvo contigo Ese día Eres bruta 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 No sabes No tienes idea De todo lo que he hecho Para que seas feliz Mi madre Siempre Me ha sacado En cara Lo que ha hecho Por mí Pero yo no entendía No entendía Que era eso Que tenía que agradecerle Nunca entendí ¿Ustedes entendieron Alguna vez? Entonces Todos vamos a hacernos El ADN Todos Nosotros no nos vamos A hacer ningún ADN Lucero ¿Por qué doña Vicky Quiere tanto a Miguelito? ¿Por qué le duele tanto Cuando se separa de él? Lucero Tu hijo Es su nieto Es su nieto Una escena Donde todos Entraron en crisis Claro Y tu suegra Juan Carlos Tu suegra ¿Qué le pasó por la cabeza Para hacer tanto daño? La verdad Es que a todos Nos ha sorprendido Porque yo la consideraba Como una madre Y siempre ha sido Muy cariñosa Generosa Con el mundo Con las personas De menos recursos Y de la nada Nos sorprende Con todo esto Y eso demuestra Como te ha traicionado Marjorie Como Marjorie Se ha burlado de ti Hijo mío Eso a mí me dolió En el alma Porque yo estoy viendo La novela De hecho Lucero He visto que entre ustedes Empieza a surgir Una especie de Ajá De afer De toma que te doy De química ¿Qué está pasando? Lucero Te está gustando el pata Un poquito Bueno Van a ver esta semana Lo que pasa Creo que Felipe ¿Crees? Creo Creo que Ahí sale un avance Como que se manda con todo ¿No? Lanza la flecha Y pum Pero me da pena Eber Pobre Eber ¿Qué pasa con Eber? ¿Qué va a pasar contigo Eber? Cuéntanos Bueno Lucerito está confundida En estos momentos Creo que todos Nos hemos quedado en shock Con la gran noticia Que hemos recibido La semana pasada Que finalmente Se comprueba El intercambio de bebés Y yo quería preguntarle Porque ustedes son papás Son mamás Por favor Eber Pregunta amigo A mi estimado Rondón ¿Qué harías tú Si Gabrielito Que es tu hijo Tremendo actor Que trabajó con nosotros En Pulseras Rojas De repente te dan la noticia De que no es tu hijo ¿Qué harías tú? Primero Primero Simplemente me daría Un shock prostático Eso es lo primero Que pasaría Y lo segundo Sería difícil Poder entender Una situación La novela Está muy intensa Oye Rondón Pero no ¿Sabes qué? Yo quiero ver Yo quiero ver La escena Donde todos Se hacen la prueba De ADN Que fue bastante Vamos a compartirla Con todos ustedes No fue fuerte 49.9% De probabilidad Miguel Es nuestro hijo ¿Qué vamos a hacer? Me voy a devolver A mi hijo Es mi última palabra ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y meter a esa mujer Presa Por criminal Claro Por secuestradora Pobre Esa se tiene que ir Porque qué dolor ¿Sabes algo? Se tiene que ir Pobre El público Está preguntando Y se pone Pues en la posición De los personajes Pero hijo A ti no te diga nada A ti te va tan mal En todo compadre Te va mal En Estados Unidos Vienes acá Te estafan Encima empieza Su negocio Te va pésimo Eso pasa Cuando uno Tiene un buen corazón Quiere ayudar A la persona Eso pasa Por mentirosos Por farsantes Le pasó Oye pero el amor Por mentiras piadosas Por mentiras buenas Pero el amor Tiene que ser Para los dos niños El niño que ustedes han criado Y su hijo Por los dos por supuesto El que has criado Y tu hijo biológico Por supuesto Ellos no tienen la culpa De nada Justamente ahora Lo que está pasando Estamos viendo Los avances Que de repente Felipe se está acercando Misteriosamente Te la va a quitar Te la va a quitar Tienes que estar con el ojo Bien abierto A partir de ahora Muchísimas gracias De repente Evo puede pensar Que es la mejor solución Porque finalmente No se puede hacer Ese sacrificio Su hijo va a estar Al lado Juntos Mira esa telenovela Tienen que ver la novela Tienen que ver la novela La estamos viendo Felicitar a Michila Alexander A ese equipazo De gente De actores experimentados Además jóvenes Por otro lado La están rompiendo Están en el liderazgo De la sintonía A nivel nacional Felicitaciones Solo faltó esa novela De verdad Que me llames Michila Alexander Pero a Juan Carlos Rey de Castro Me acónchelo Señor director Pónchelo por favor A Juan Carlos Ay bonito Es regio Regio Mira que tal sonrisa Sonríe otra vez Ahí está Parece un qué Es un qué Es igualito Es un qué De verdad Le falta la Barbie Al costado Nada más Pero es un verdadero qué Señores Ya que hablan de Ken Le quiero decir algo Ken cumple 56 años Vamos a verlo Ahí está Tampoco Tampoco Ay ustedes que dijeron La carrota está loca No para nada Hijito Lo que pasa es que estoy aquí En esta cajita de cartón Bella y hermosa ¿Saben por qué? Porque Ken Más conocido como Ken Carson Porque es su verdadero nombre Cumple 56 años Y aquí en esta guerra Tenemos que saber Quién de ellos Se parece a la original Al verdadero Ken Carson Así que el día de hoy Lo vamos a averiguar ¿Habrá alguno? Me han dicho Que tú andas hablando por ahí Por todos los camininos Que te pareces a Ken ¿Tú crees que yo me... Por favor Este es una zapatilla a tu lado Él tiene tu cuerpo Él tiene tus brazos Él tiene tu cara Él no ha sido calaverico antes ¿Eso es cierto? ¿Tiene este pelo? No, para nada San Borja Estos ojos verdes No, para nada ¿Qué vas a ser tú? Yo soy el Ken Chambelán Con ustedes El Ken Chambelán Oh, Dios mío Yo también soy Ken ¿Tú crees Ken, Ken? Que ni lavo, que ni plancho Que ni a la gorata Ay, la vida Te voy a dar tu porcentaje Chequemos Dame una vueltita otra vez Ah, se paró Llegaste a 45 Eres el más alto Todavía hasta que veas Todo lo que te pongas Te queda lindo Papito lindo Papito lindo Tú tienes una pinta de Ken Para mí un Ken murciélago Por ejemplo Por lo menos en el pelo lo tengo Obviamente Ahí está Se parece Habría que pintarse un poquito los ojos Exacto Depilarse bien las cejas Eso lo dejamos ya saber para quién Sí, sí, sí ¿Qué quién quieres ser? El Ken Reggaetonero Ay, me encanta la idea El Ken Reggaetonero El Ken Reggaetonero Antes que nos prenda No te sorprendas Poco a poco, nena Van cayendo tus prendas Suéltate y venda Mira acá, por favor Tu porcentaje Dice así ¡Me muero! Ha sacado un porcentaje De 65% ¿Y eso me ubica en qué posición? Hoy estás entre los primeros 15 Depende del día de hoy Si te parece a Ken o no Mira Ah, por favor ¿Te parece a Ken o no? De todas maneras Pero por lo arreglado No, por los patos Decía yo ¿Qué quién serías tú? Yo voy a ir por un papel Más a mi estilo Sería el Ken Fibra ¿Ken Fibra? Ay, Dios mío Déjame tocar Todo está en su sitio Con ustedes El Ken Fibra ¡70%! ¡Es una cosa de locos! Por eso está mal logrado Como la del peso de Michelle, creo, ¿ah? Si te vas conmigo a mi casa Te pongo 100 Déjame hacer 100 más ¿Tú crees que te pareces a Ken? Exactamente Igualito ¿Qué Ken podrías ser tú? El Ken Aviador Ken Aviador Nosotros estamos preparados Para que veas que Ken produce un chambeo de alma La gente dice que soy el único de la ciudad La gente dice que soy el único de la ciudad La gente dice que soy el único de la ciudad En promoción además Así que dos por uno Llevan su Gino Vallarín ¡82%! ¡Otra cosa! Si es elegante Eso es para ti, papito El dedo te lo pedes Pero si es el Patita ¿Cómo estás? Patito Mi cuapuapa Estamos buscando al Ken Cumple 56 años de vida Ken Carson, el verdadero Igualito soy yo 3, 2, 1 Posiciones ¡Uy! Una cosa de locos ¿Quién albañil? No, no Esta es la que me ha hecho Mentido Carlos Vilches ¿Cuál es esa? El Ken favorito El Ken Sartén ¿Cómo que el Ken Sartén? Porque sube al iso Se queda frita ¡Ay! Me muero la que sube tan frita Ay, ellos son los verdaderos Pero para mí que Juan Carlos El rey de Castro Se parece mucho al Ken Si no, miren la carita Y André también Por supuesto Ahí tiene la carita linda Los dos chicos Los galanes Oye, acá está la Barbie De solo una madre Chicos Muchísimas gracias Hagan la invitación Para ver hoy día la novela No, muchísimas gracias Para ustedes Esta semana Es de infarto Es de vida o muerte Van apareciendo cosas nuevas Ahí se ve que Felipe Se acerca un poquito a Lucero Con intenciones nuevas Vamos a ver cuál es la respuesta Muy bien Y finalmente Es la lucha Por quedarse cada uno Con sus hijos, ¿no? Y ver Cómo hacer con este dilema El hijo criado O el hijo Perfecto Gracias Andrea Gracias Andrea Gracias Juan Carlos Todos a ver Solo una madre Gracias por el apoyo Después de BBQ Todo por la fama Por supuesto No se lo pierdan Obviamente, obviamente Gracias Si hablamos de Ken Acá yo tengo uno Por favor A mi costado A mi costado derecho Es el Ken De Milet Figueroa El Pato Quiñones Carita al frente Gracias por la invitación Hoy día estamos listos Ya para jugar Este nuevo concurso Este nuevo concurso Que han sacado Como jurado Con Marilena Del saucómetro Pero antes Carita al frente Carita al frente Mira porque Te vamos a comparar Con el Ken Tampoco Tampoco ¿Se parece o no se parece El Pato? A Gregorio A ver Lo comparamos A Gregorio Ese parece La Carlota Más bien Se parece Pero se parece A mi gato ¿Sabe quién se parece Más a Ken? ¿Quién? El Kevin A Kevin Blue Mira tiene hasta El peinadito El peinadito Para el costado ¿Cómo te llamas tú? Los ojitos así Kevin Kevin ¿Se parece o no se parece? Mira, mira Mira, chequéalo bien Primer plano con él Primer plano con él Mira, igualito Igualito Está, se parece Ahí está Ahí está Igualito ¿Qué? No, ver, que tengo mi casa Sí Pero, a ver A ver Ahí, ahí, ahí Pedro Loli Acá hay toda la variedad El Loli sí se va A ver, a ver Ponga a Loli A ver, a ver Pedrito Loli Representante de la Gran Orquesta Internacional Señor director A ver, ponchemelo Un poquito más adelante A Loli, a Loli Ahí está, ahí está Con la cara Con la cara Con la cara Con la cara A la cámara uno No, bien Cara de galán Parece un soldador Parece un soldador Parece un soldador de tu escape O quizás Jonathan Rojas Con los ojitos verdes Cautivadores Para allá Para allá A ver Ahí está Acá, ahí está Ahí está ¿Le falta 10 centímetros? Se parece a mi bebita Pongo un acheroncito Pero ahí está Ahí está Ay, por favor Al muchacho Al muchacho le faltan como 40 centímetros Para hacer Ken Para empezar El otro El otro en vez de Ken Parece Ken El verdadero Ken ¿Ustedes saben quién va a ser? Bien Cristian Dominguez Después de que se operó el nariz Y superó el nariz Cristian, claro Sí ¿Cómo quedará? Pero estamos aquí para activar el saucómetro Ya se subió María Elena Pero el pato no se ha subido ¿Qué tal? A ver, a ver Para que se active Corre, por favor Te voy a decir Así quién es saucómetro Ahí se va a brillar Tres, dos, uno Activando el saucómetro Este pato Como la rompe Toma, derecha, izquierda Eso Eso Oye, pero no se activa De repente Ahí está Ahí está Muy bien Te he mostrado Tiene saoco Así es Muy bien Oye, pero él no para No te preocupes Aquí vas a estar Viendo muy bien a los chicos Para ver si tienen o no saoco Empezamos con quién Con Kevin Flo Por favor, Kevin Suba No, pero Kevin No te hago fea Yo no tengo fe Kevin no puede No puede Yo no tengo fe Que se olvide del reggaetón De la música urbana Que se olvide de eso Pero no puede Él no puede ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha venido de una bronca Lo han asaltado Sí No, tiene un gato nuevo Aunque ha comprado un gato Ya muy bien Empezamos con la música Alto, por favor Alto Ahí está Ajá Eso Como el chita y todo Kevin No se escucha Se escucha en la vergoneta Uy Uy Piso En la cara ¿Qué? Yo esperaba que siendo dominicano El tocómetro se activara rapidito Pero no pasó nada Yo le tenía fe Pedro, Eloy Por aquí, por favor Voy a darle un consejo Señor Kevin ¿Qué consejo? Espera, espera Un consejo No te sientas mal Ahora acá afuera es el de Pachacamá Hay chancho al cilindro A ver si puedes venderlo Qué malita Pero vamos Pedro Loli Pedro Loli Le puede ser Pedro 3, 2, 1 Actívate Socómetro Uy, creo que se va a caer Ay, ay, ay Ay, ay, ay La rompe Esto La rompe ¡Esto! 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, 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 sí ¡Mirá ahí sí! ¡Esto de la zaranga! Está equivocado creo Acabó tu turno Pedrito Ahora es el turno de Jonathan Rojo Jonathan Rojo ¡Esto por aquí por favor! ¡Esto! Vamos Jonathan Vamos ojitos lindos Vamos, vamos, vamos Vamos Jonathan 3, 2, 1 Demuestra, demuestra Porque eres parte de la orquesta Ay, pero con qué gusto baila Míralo por favor Se activó Oye Bailaste creo 5 segundos Y se activó Eso quiere decir que desde que empezaste Lo hiciste súper bien ¿Tienes a Oco? Sí Por eso tiene una hija de 7 meses Porque tienes a Oco Claro ¿Tienes a Oco? No tienes a Oco Tienes a Oco Tienes a Oco Lo tienes sí o sí Muy bien Jonathan Vamos con Dimas No te escapas Dimas adelante A subir al Saucómetro A ver, a ver 3, 2, 1 Pa A ver ¡Adiyate Saucómetro! Eso Dimas 5, 5, 5 ¡0! Hazle huevo al piso Hazle huevo al piso Eso ¡Lena! ¡Bravísima! Oye, a estos chicos Nadie les gana Marielena Todos Me gustaría bailar con alguno En algún momento Ahorita le voy a echar el ojo Marielena Marielena Yo sé quién se va a caer ¿Qué? No hay de nada No digan eso No digan eso Pero chicos Hablando de baile Les quiero comentar a todos Que mañana empieza nuestro reality XL Nunca Más La semana pasada se realizó el casting Que fue un éxito Vamos a ver esto XL Nunca Más Mañana XL Nunca Más Los concursantes Diez artistas en escena Y un curado de lujo Mañana Disfruta del show Y conmuevete con historias de la vida real Que solo intentan decir XL Nunca Más XL Nunca Más Así es chicos Diez artistas Con diez participantes Donde ellos, los participantes van a hacer de todo Van a actuar, van a cantar, van a bailar Todos los talentos que no se imaginan Y además historias conmovedoras Historias preciosas Que realmente nos va a encantar este reality Marielena ¿Qué tal si nos vamos bailando un poquito los dos? Ustedes son unos verdaderos poliógrafos Un ritmo para ellos El pato con Marielena bailando Sacándole chispas a la pista Y trasero se va a bailar Aprendemos de su baile Nos vamos a corte y regresamos Esto es época de todos Ya volvemos Azúcar Época de todos Dragon Quest Internacional Gran Orquesta Internacional Que bonito cuando te veo Ay, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Que bonito a mí Que bonito cuando me hablas Ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme tú a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Todo tu ser Si tu ser Dragon Quest Internacional Época de todos Este sábado 18 En Ginza Sur